El verdadero origen de qué es el judío en tres acepciones, y ahí viene la gran confusión. Incluso a los pocos judíos que me quedan les comento que tienen que hacer una distinción, tienen que buscar términos, porque tenemos el judío religioso, que es respetable, yo no veo en qué moleste en que alguien crea en X, Y, O, Z, credos, como lo son de respetables el musulmán, el sumita, el chista, el ortodoxo, el budista, el hindú. Yo tengo un gran respeto por el pluralismo ecuménico de las religiones. Luego tenemos el judío racial, que ahí empezamos los problemas, porque ellos lo pueden definir. Ya de entrada se manejan hoy varios grupos. La gran mayoría, que es el 75% del judaísmo, que son 16 millones en el planeta, son Ashkenazis. Y la mayoría no vive en Israel, curiosamente, la mayoría vive en Estados Unidos. ¿Qué relación hay entre los judíos Ashkenazis y la ascendencia Hazara? Bueno, ahí es donde se maneja que de ahí provienen. Por ejemplo, yo tengo un estudio, que también hay estudios que el sionismo financia en la Universidad Albert Einstein de Nueva York, con genetistas que les conviene demostrar lo contrario. Por ejemplo, este es de The Scientist, ahí lo tengo. Genetic Roots of the Ashkenazi Jews. No tiene nada que ver con los misrájim. ¿Quiénes son los misrájim? Son los verdaderos judíos semitas. Son los judíos primos hermanos nuestros, de los árabes, de los cananeos. Eso es importante señalarlo. Y de los sefarditas. Los sefarditas son los que estuvieron en España y que fueron expulsados por los reyes católicos. Entonces, de ahí de entrada, ellos tienen, ahí te dejo el documento, porque eso ya es a nivel científico y genético. Y además, hay una cosa que se llama en genética el fenotipo. Es como se parece. Si uno ve un misraji, que quiere decir en hebreo oriental, que son los verdaderos semitas, lo ve, pues se parece igual que el árabe. No es nada diferente. Lo único que lo diferencia es su religión. Y son muy respetables. Pero ahí viene lo fascinante, es que si uno ve al házaro, tiene varias características diferentes en su fenotipo. Muchos son güeros, rubios, no tiene nada que ver, es una raza totalmente diferente. Que también es respetable. Nadie está diciendo que no sea respetable. Lo único aquí es el problema a qué lleva. A la famosa ley del retorno. Esa es la clave. Es decir, ¿cómo puedes tú retornar a un lugar que le llamas Israel, o Palestina, si nunca estuviste ahí? Ni tus antecesores. Esa es la clave del problema cuando nosotros estamos hablando de házaros. Y obviamente hay que diferenciar, que son los europeos, que se dan, proliferan alrededor del Mar Negro, luego emigran al Rhin, toda la región alemana, y ahí es donde ellos se abrevan del nacionalismo romántico y de los mitos alemanes. Nunca hay que perder de vista eso, el contexto ambiental. Y ahí es donde nace la definición de ellos, del antisemitismo. Nada más que es un antisemitismo curioso, sin semitas. Es decir, ¿cómo puede haber un antisemita si no hay un semita? El problema del antisemitismo que practican los házaros es de que ellos no son semitas. Entonces, ya estamos aquí en problemas. Entonces, ¿cómo pueden acusar? Por ejemplo, en mi caso, yo soy cuatro veces semita. ¿Cómo a mí un házaro me puede acusar de antisemita? Cuando él no es semita. Y yo soy cuatro veces semita. Yo soy semita por raza. Soy de origen fenicio, cananeo, árabe. Igual, dos mil y pico de años. Libanés, en la modernidad libanesa. Luego, culturalmente, gastronómicamente, lingüísticamente, y ya tengo que aumentar una más, y la religión. Soy católico maronita. Entonces, ¿cómo? Y los maronitas somos, provenimos precisamente, tenemos una liturgia semítica que se llama el arameo, que era el lenguaje que hablaba Cristo. Entonces, mira, ellos están en una confusión. Por eso hay tanto grupo. Pero yo ya te dije el fenotipo, pero hay una característica más. Al nacer, todos tenemos en el coxis la huella mongólica. En los házaros no desvanece. Es decir, yo le voy a pedir a todos los házaros, ¿no? Que se desnuden para mostrarles la huella mongol y traer a los semitas verdaderos, que son los misrahim, muy respetables, o los sefarditas, que muchas veces los confunden, para demostrar que no tienen huella mongólica. Que eso es muy importante. Yo soy psiconeuroendocrinólogo, sé de lo que hablo. Conozco esas materias. Pero ahí va. Pero también hay una gran discriminación con los otros llamados judíos. Por eso esa palabra judío, no sé, a mis amigos judíos siempre les digo, ustedes tienen que repensarla, cómo la definen. El papá de Netanyahu, él proviene, igual que Jabotinsky, que es el ideólogo del sionismo, todo ese grupo de Likud, provienen de los házaros. Que da la casualidad que los 13 bancos más importantes de Nueva York, pues 10 sean, estén en manos de los sionistas, ¿no? Cuya mayoría son házaros. Probablemente ahí se maneja eso, ¿no? De ahí viene esa teoría, no sé, pero habría que demostrar. Luego tú lo ves en la Federal Reserve. La Reserva Federal de Estados Unidos, desde Alan Greenspan, él es házaro. Luego vino, lo suplió Ben Shalom Bernanke, y luego está Janet Yellen. Pero ahí te va, en la Reserva Federal, no solamente está Janet Yellen, sino que traen al segundo, que se llama Stanley Fischer, lo traen de la Banca de Israel. Es decir, llama la atención todo eso, ¿no? Todo el modelo monetarista de los Chicago Boys, de Milton Friedman. Estás hablando de otro házaro, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los Rothschild y los házaros? Son házaros los Rothschild. Precisamente ellos vienen de esa parte del RIN, de la República de Frankfurt. Incluso ellos se llaman, y traen hasta el apellido, se llama el Escudo Rojo. Es decir, tiene un elemento atávico de la lucha guerrera, mercenaria que tenían los házaros antes de convertirse al judaísmo. Pero en realidad, yo diría más que el plan, la estratagema de manejar las finanzas del mundo occidental, vienen de los hermanos Rothschild alrededor de Frankfurt. Y ahí es donde nace la teoría de que mandan a varios de ellos, a varios centros financieros de Europa, para apoderarse del dinero. Es decir, de la banca. ¿Hasta qué punto los Rothschild siguen manejando hoy el sistema financiero mundial? Mira, llama mucho la atención. Obviamente, la gente que depende de los Rothschild, sus propagandistas, no hay publicistas, además ellos controlan a los multimedia a nivel mundial, te van a decir que son teorías conspiratorias, porque eso les conviene a ellos. Pero mira, la realidad, y yo te voy a dar algunos datos duros que te maneja, y tú me dirás qué tanto lo Rothschild controla en el mundo. Mira, hay un libro que hizo un chino, que se llama The Currency Wars, la guerra de divisas, mucho anterior al que hizo James Rickards sobre la guerra de divisas. James Rickards es un gran financiero, incluso le da clases al Pentágono, y manejan todas las teorías de guerra del Pentágono para ser usadas en términos geofinancieros. Hay guerras geofinancieras. Eso es fundamental entenderlo. Bueno, este autor chino, lo escribió ese libro hace como 10 años, y maneja que los Rothschild, en ese momento, hoy ha de ser mucho más, manejaban alrededor de 6 millones de millones de dólares. Estás hablando al nivel de un país. En ese momento, hoy ha de ser mucho más. Pero ahí te va, hoy lo que detectamos. En Macron, el candidato en Francia, trabajó en la banca de Rothschild. Wilber Ross, secretario de Comercio de Trump, trabajó años en la banca de inversiones de los Rothschild en Nueva York. Lo estamos viendo. Luego, ¿quiénes se llevan el petróleo de México? Los Rothschild. ¿A través de quién? Scotiabank. ¿Cómo de Scotiabank? Pues son los que financian a Peña y a Videgaray. De ahí viene el dinero. Que tuvieron que borrar el origen de la cuenta de esos cheques, lo tuvieron que borrar del Banco Central de México, del Banco de México. Esas cosas no se saben mucho. Te estoy dando casi la exclusiva. Ricardo Monreal lo manejó un poco, pero no sé la campaña de Andrés Manuel, cuando impugnaron que venía un financiamiento de Scotiabank, que es de los Rothschild. Y tú sabes que a partir de ahí, pues se llevan el petróleo de México. Tan es así que Videgaray y Trump acuden a las oficinas del Financial Bank de Londres, Financial Times, periódico, no al revés, no va el reportero del Financial, como ustedes que vienen a mi casa, no. Ellos van, acuden a las oficinas del Financial Times a entregar abiertamente el petróleo de México. Entonces, ahora, y ahí empezamos los organigramas y los orígenes, ¿no? La genealogía del poder, como diría Foucault. ¿De quién es el Financial Times y The Economist? Que son los portavoces del modelo neoliberal global. ¿Quiénes lo controlan? Es lo que hay que ver. ¿Quiénes están detrás? Pues nada menos que BlackRock, el mayor banco de inversiones del mundo. ¿Quiénes BlackRock son los Rothschild? No puedo dejar de preguntarle por las tapas que hacen en los anuarios de The Economist. Hay mucha gente que lo ve como una especie de futurología. ¿Cómo tienen tanta información? ¿Qué opinión les merece esas tapas que hacen en los anuarios, donde de alguna manera después muchas de las imágenes que ahí están, después suceden en el transcurso de ese año? Bueno, son lineamientos del año. No olvidemos que están muy vinculados al MI6. Los Rothschild son quienes fundan el Estado de Israel. Acaba de salir ya abiertamente hasta los escritos, ¿no? Como ellos están detrás de la fundación del sionismo y de Israel, etc. ¿Por qué? Desde una potencia colonial llamada Gran Bretaña en el siglo XIX. Y de ahí, pues obviamente, borran a Palestina. Pero no la borran, sino que rehacen, reconstruyen toda una historia. Estamos hablando de una reingeniería de la historia. Por ejemplo, un historiador como Shlomo Sand, historiador de la Universidad de Tel Aviv, no es cualquier persona, de la Universidad de Shlomo Sand, hace un libro de hace ocho años que se llama The Invention of the Jewish People. El Invento del Pueblo Judío. Y fue bestseller en Israel. Tú este libro en Israel lo puedes leer. Tú lo muestras en México y te acusan de antisemita. Porque la comunidad aquí está en manos del grupo de George Soros y de los Rothschild. Específicamente, tienes a Enrique Krause Kleinborg, que es Házaro. A Jorge Castañeda Gutmann, que es Házaro, la madre rusa, Házara. Y luego tienes a Alejandro Francoefich, que maneja la cuestión nuclear de la UNAM. Házaro, la madre rusa, la madre rusa, la madre rusa.